Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, interpuso una denuncia a nombre de su partido en el Ministerio Público de la Federación en contra de Salvador Jara, gobernador de Michoacán, en la que se le imputan delitos graves como el ejercicio individuo del servicio público, abuso de autoridad y delitos en contra de la Administración de la Justicia, todos de carácter federal, derivados de las presuntas actividades ilícitas que cometieron los normalistas. Al respecto, Salvador Jara dijo que se actuó con base en el respeto a la libertad de expresión y privilegiando el diálogo. Yo la pregunta que le haría a los panistas es, ¿qué hubieran hecho ellos? Que nos digan a los michoacanos, porque ya sabemos lo que hizo el presidente panista. Enfrentó a los mexicanos, hubo mucha sangre. Yo no quiero sangre en Michoacán, tenemos que privilegiar el diálogo siempre. A lo que el dirigente panista contestó de la siguiente manera. A mí me parece que nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que nadie quiere ver sangre en Michoacán. Lo que queremos ver, lo vuelvo a insistir, es un Michoacán en donde se aplique la ley. El PAN procuraría justicia, el PAN salvaguardaría los derechos de los ciudadanos. Durante la entrega de la denuncia, no se permitió el acceso a los medios de comunicación a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.